¿Cómo están ustedes? Les saluda Edith Venegas desde Chile para contarles los últimos detalles y la evolución del COVID-19 en nuestro país. De acuerdo al último reporte entregado por las autoridades en Chile, ya hay 2.725 personas contagiadas y la lista de víctimas fatales producto de esta enfermedad ha llegado hasta las 82 personas. Esto de acuerdo al informe que entrega a diario el Ministerio de Salud en nuestro país. Las medidas siguen siendo más o menos las mismas, solo que han ido aumentando la cantidad de comunas y regiones que están con cordón sanitario, esto quiere decir prohibición de ingreso y salida en el territorio, pero también han aumentado las comunas en cuarentena, o sea, prohibición de salir de sus viviendas. Hubo preocupación por el fin de semana recién pasado, fin de semana largo, normalmente en nuestro país hay una gran movilidad de personas que se mueven entre regiones, sin embargo, este número disminuyó debido a la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno. Hay medidas también en temas económicos bastante importantes, se han anunciado proyectos con una inyección importante de dinero para las pequeñas y medianas empresas, se van a establecer créditos con bajas tasas de interés para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a estos préstamos que van a ser pagados con bastantes facilidades y que les van a permitir poder solucionar sus problemas económicos a raíz justamente de la pandemia que ha afecta a todo el mundo. Las medidas también han ido aumentando en las medidas relacionadas con el ámbito de la educación. Los colegios se encuentran en este minuto con vacaciones de invierno que fueron adelantadas justamente para esta fecha. Hay algunas fechas de reingreso de clases para dos semanas más, sin embargo, son muchas las voces de los distintos actores sociales en nuestro país que están solicitando reprogramar justamente esta medida. Es lo que pasa en Chile actualmente, 2.725 personas contagiadas y 82 personas fallecidas de acuerdo al último reporte entregada por las autoridades de nuestro país. Gracias, Edith Venegas, por esta información. Edith Venegas es reportera del canal.